No he querido incurrir en pensar si al fin el amor al partir Abusa de su nombre, incurre en el vulgar torpe repetir De canciones vendibles, por eso es que no pienso Emplear ese tópico Y seguramente, muy probablemente, siga resfriando No sé ni qué carajo estoy cantando, pero lo acabo de inventar Y es casi menos pedorro que las pedorradas de algunos personajes que hacen millones Cantando cosas como Amo lo que amo, verte el ano Amo lo que dice, lo que calla ¿Qué cosa dice ese ano? Ah, no sé Amo lo que dice, lo que dice